Música De obra en mano hablará el corazón, gritará la violencia Su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas Se colgó la señal y además se cortaron las venas Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niña hablar Y habla en el espejo, en la razón Música Música De obra en mano dormirá la razón, brillará la inconsciencia Su debilidad y absurda pasión, su cantillo de arena La canción ignorada se unió, se rompió la botella Y dio un ojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella Música De obra en mano habrá margen de error, no habrá más inocencia Espejismos y rayos de sol, si mañana ni estrellas Se temeró la esperanza de amor, solo dos retaras de ella El pasado que vuelve a golpear, a las muertas que cierra Se temían los encombros, de munición Siglos en el vidrio, de respiración Quiebra en el espejo Razón, retira, y vuelve a ser la niña Si de abajo no hay lluvia, es culpa en el espejo Retirando de Dios, quiebra como signos Lluvia como encombros, de munición Música Muchas gracias